Hola, soy Maya. Hola, soy Diana. Y somos el Dodo Dinámico. Amigos, así como lo hicimos con la Liga MX Femenil, hoy vamos a recrear los 10 goles que están nominados a Alpuzcas. Hay unos golazos, hay unos muy difíciles. Hay unas chilenas, esperemos que salgamos completas, sin nada fracturado, sin nada roto. Yo solo espero, como dice Diana, que salgamos enteras, porque la verdad son unos golazos. Vamos a intentar hacer nuestro mejor esfuerzo. Cada una va a tener tres tiros, como nos salga. Si le damos, no le damos, si es gol, si no es gol, si pasa lo que pase, se lo vamos a enseñar. Y a divertirnos un ratito, ¿no? Y aquí en los comentarios ustedes escríbanos por qué gol votarían para que se lleve este premio. Está difícil, ¿eh? Y también escríbanos aquí abajo qué gol les gustó más de los que le hicimos. Esto ya va a ser diferente, porque probablemente no nos salgan. Intentaremos hacerlo, pero vamos con el primer gol. Pero esperen antes, tenemos un invitado especial que regresa, porque ustedes lo pidieron. Ya, Maya, tráelo, tráelo. ¿Reconocen esta mano? ¡Claro que sí, es Benito! Benito aquí nos va a servir de portero, de defensa, de compañero, de todo. Así que, Benito, mucha suerte. Venga, Benito. Vamos, ahora sí al primer gol. Amigos, ya vamos a empezar a recrear los goles, pero primero, disculpen por la música, pero es que allá atrás hay un pequeño evento de voleibol y traen la música para motivarse. No importa, nos motivan también a nosotras. Y el primero es del Olimpiakos. Cristo, dolo, polo, popo, polos, polos, cocos. Él. ¿Bien, Maya? Ni gol, fue gol. Ni fue gol. Un tiro, espero que sea gol. No me importa cómo le pega, Benito entre, con qué gol me doy. Pues bueno, ni gol, ni en la dirección que Cristo, dolo, popo, polo, popos, le dio, ni nada. Pero bueno, le toca a Diana. ¡Bien! Bueno, fue gol por abajo, quise mejorarlo. ¡Prepárate! Amigos, toca un golazo que en mi opinión fue uno de los que más me gustó de Rusia 2018. Creo que está entre mis tres favoritos, podría decirlo. Un golazo de cuaresma de tres dedos al ángulo. ¡Viene Ricardo Cuaresma! ¡La con... ¡Tirazo de tres dedos al ángulo inferior! Me faltaron como dos metros para que fuera como el de cuaresma. ¿Listo? ¡Viene el jugador luso! ¡Ricardo Cuaresma! ¡Tres de dos! ¡Fuera! ¡Mejoré! ¡Mejoré! No estuvo mal. Creo que Benito lo hubiera parado, pero no estuvo mal. ¡Tu turno, Maya! ¡Maya la controla! ¡Maya la controla! ¡Le pega de tres dedos! ¡Benito! No, Benito la paró. Benito estaba en pequeño. No, no, no. Benito... ¡Pum! Y entró. ¡Gol! ¡Gol de Benito! ¡Nada! ¡Gol! ¡Pobre Benito! ¡Espérame! ¡Benito está enfermo! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡La revancha de Benito! ¡Morazo! ¡Aaah! El siguiente gol es uno de los jugadores revelación del año pasado. Mohamed Salah contra el Everton. Ahí como que se llevó a tres. Zurdazo con rosca y la clavó casi al ángulo. Lo íbamos a intentar con zurda, pero mejor no. Lo vamos a intentar con derecha. Esperemos que nos salga. Estamos listas. Voy a narrar este gol. La tiene el faraón. Mohamed Salah se quita uno. Empuja a otro. Se abre el espacio. Tira con rosca. ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! No se parece nada. ¿Qué no se pareció al de Salah? ¡Gol! 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 ¡Aaah! Oye, pero aquí me hizo un pase del cono. Ahí fue una pequeña pared con el defensor del Everton. El último va a ser el Chido. Venga. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! Venga. La tiene Maya. La tiene Maya. La pisa. ¡Wow! Sí, se lleva uno. Se lleva otro. La tira. ¡Controla! ¡Aaaaah! ¡Fuera! ¡Gol! 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 ¡Faraón! No, la faraona. Llegó el turno del golazo de Pavard. En el mundial también la agarra de volea, la frente, así como que se inclina y ¡pum! ¡Golazo! Fue a la misma dirección que Pavard. Casi me esguinzo el tobillo, pero... ¡Buenísimo! No sé si se acaso van a ver, pero casi mató a Diana. ¡Buenísimo! Está complicado, está complicado. El bote de Pavard le venía perfecto, le entró y le pega sabroso, pero bueno, le toca a Diana. Aquí está Diana Pavard. Diana Pavard. ¡Buenísimo! ¡Les dije que era francesa! ¡Se acerca! ¡Fue a la dirección correcta! ¡Fue a la dirección correcta! ¡Ay, la rosa Benito! Le pego muy fuerte y casi me luxo la rodilla. Pavard, para mí, el mejor gol del mundial. Ahora toca el turno del golazo que marcó Cheryshev en el Mundial de Rusia en contra de Corazia. Aquí tenemos dos defensores, estos dos con los grandes. Y aquí, esta comunidad de acá es Luka Modric. Salúdenlo. Hola Luka, bienvenido a Dodo Dinámico, es un honor tenerte aquí. Pero bueno, un golazo, hay que decirlo, Denis lo hace con la zurda. Nosotros, no. Maya, ya no hace falta que... Con la derecha. Y ya, vamos. Se barre Luka Modric. Se barre. Bueno, 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 va bien. Más al ángulo, más al ángulo la queremos. Luka Modric. ¡Más al ángulo, sí! Iba a ser un golazo. Ahora sí. ¡Qué feo! Con bicicleta y todo. Con agrandada. Pero me quedo con el travesaño del otro y la potencia del primero. Ya. Tiana, Cherysheva. Entregó. Bien, bien, bien. Va primero. Luka Modric, pero más al ángulo, ¿no? Sí, 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 de acuerdo. Luka Modric. Luka Modric. Oh, está bonito. Está bonito. No como el de Cheryshe, pero es un muy buen gol. Más arriba. Más arriba. Venga. Luka Modric. Siguiente gol. Siguiente gol. Nada que decir. Turno de recrear el gol de Leo Messi, el único que metió en el Mundial. Pase filtrado de Vanega por arriba, recepción con izquierda. Pues la cruza con derecha. Esperemos que salga decentemente. Vamos. ¡Mira con derecha! ¡Mira con derecha! Sí. ¡Más arriba! ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Gol! Igualita, gracias por esa pared. ¡Sí! Yo solo quiero que valoremos el gesto técnico de Messi de recepcionar con muslo, con izquierda y sin que bote, otra vez con izquierda, acomodársela y tirar. O sea, no es fácil. No es fácil. No. No, no, no. Listo, Vanega. Sí, Vanega. Sí. Lo tienes. Sí, corre. Lo tienes. Controla. ¡Uy, horrible! Buenísimo. Y... ¡Uy, qué! ¡Uno! ¡Iba bien! El segundo estuvo como crack. Como crack. Espérense a ver las chilenas, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Ahora sí, un gol bastante complicado. Es de Giorgian Arrascaeta del Cruzeiro. Una tijera que le pega con potencia y la cruza. Golazo. Maya es especialista en estos goles. Sí, en estos de pirueta. O sea, si no saben por qué lo hice Diana, ven el video de la liga femenil que requeramos goles a Abraham porque soy experta. Giorgio. ¡Giorgio! Amigos, ¿están viendo esto? Le pegue decentemente. No como Giorgio. No al ángulo. Pero le pegue decentemente. Fue gol. Dale. Giorgi. ¡Gol! ¡Sigue! ¡Otra! ¡Igualito! ¡Gol! ¡Gol! Amigos, es turno del golazo en la final de la Champions League de Gareth Bale. ¡Golazo! Tengo un poco de miedo. Esta es una chilena, pero es con zurda. Lo vamos a intentar. No prometemos nada. Probablemente ni siquiera le pegamos y nos peguemos a nosotras mismas. Tengo miedo. Tengo miedo. ¡Qué miedo! ¡Gol! ¡Penito! ¡Gol! 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 ¡En el turno! ¡Vamos! ¡En el turno! ¡Pasando la raya! ¡El gol! ¡Vamos! El turno, Maya. Yo solo espero hacer un mejor papel que Diana. Lo bueno es que tenemos salud. Lo bueno es que tenemos salud. ¡Gol! 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 Voy a intentar replicar esta joyita que se viene a la liga australiana. ¿Ya vimos como le fue a Diana? ¡Muy bien! ¡No esperen mucho! ¡Venga! ¡Ah! ¡Pensé que le ibas a agarrar! ¡Detece! ¡Detece! ¡Buenísimo! ¡Maya! 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 ¡Lista! ¡Buenísimo! ¡Y! 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 ¡Maya! ¡No importa! El segundo fue una obra de arte. ¡Maya Magritte! ¡Ay! ¡No se grabó! ¡Ah! ¡Mi cara de priceless! Y ahora nos toca recrear esta joyita de Cristiano Ronaldo chilena en contra de Santo al equipo Juventus. A ver cómo nos va. ¡Dale! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Dale! ¡Esto sale mejor! Espíritu de Cristiano. ¡No! 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 ¡Tú! 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 ¡Me desgarré! ¡Cómo no! Amigos, ¿les impresionó la chilena de Cristiano? Es que no han visto nada. ¡Tú! 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 ¡Las 3! ¡Vamos! ¡Las 3! ¿Cristiano? ¡Es fin todo de Cristiano! ¿Estás ahí? Espérame, espérame. Quiero decir algo, pero no puedo hablar. Quiero mi puscas al final del video. Ma, ya no sé cómo lo vas a hacer. ¿Qué tal, eh? Fin del video. Eh... Ay, perdón, eh. Este, creo que fue un fracaso un poquito. Yo me sentí bien con mis goles de chilena. Ah, es que te lamentaste bien. Yo... No con los de chilena. No con el de Pavard. No con el de Cuaresma. No... No, no, no. El de Randy fue el más decente y entró llorando. Pero no le importa. Esto es para divertirse y pues nada más. Es para realmente también darse cuenta. Neta, lo que hacen los futbolistas es de otro nivel. O sea, sí, no somos las mejores, obviamente. Pero ellos están años en luz, la neta. Totalmente. Y aquí en los comentarios, aparte de lo que les dijimos al inicio del video que nos escribieron, escríbanos qué otros goles les gustaría que recreáramos. Ya de chilenas, no, por favor. Los goles de Cristiano, de Messi, de Neymar, de Mbappé, de Benito. ¿De Benito? ¿Por qué no? De Benito. Hablando de Benito. Hablando de Benito. Primero, una disculpa que a Benito le di un golpe. Perdóname, Beno. ¿Veno? Es Beno, es de cariño. Benito. Yo le digo Beno de cariño. Ah, Beno, Beno. Pero ya todo bien. Pero dice Benito que si les gustó el video, le den like, se suscriban y nos vemos la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós!